El pensamiento nutre la plasticidad del cerebro, que ante los hechos que sacuden realidades, será crucial en la construcción de redes neuronales, que según Ismael Cala facilitará la adaptación al cambio. Es una inteligencia intuitiva, creativa, imaginación, capacidad reflexiva crítica, que no la tiene la inteligencia artificial todavía. El estratega en desarrollo humano comentó que la programación neurolingüística permite analizar y cambiar la realidad. La mayoría de los seres humanos se queda en la primera fase de un duelo, que es la negación, que es contradecir lo que la realidad te está invitando a vivir, influir con ella y quedarte estancado en lo que esperabas que fuera. Para el escritor, escarbar el universo interior permite el descubrimiento de recursos para replantear ideas y trazar rutas. Ir hacia adentro y quitar todo ese control que he cedido hacia afuera en términos de mi salud mental, de la visión de la vida, de sentirme líder y no víctima de las consecuencias. La pandemia, afirma, intensifica la reflexión sobre la propia mortalidad. Si tú sirves a otros, eres inmortal. Mira a Walt Disney, mira a Mahatma Gandhi, mira a Frida Kahlo, Diego Rivera. Son inmortales porque pusieron su obra a trascender en función de otros. Por eso, su fundación le llega a la entraña. Es como dejar semillas en esos niños y jóvenes que tú no conoces, que no están relacionados contigo. Como su programa educativo El Vuelo de la Cometa, impartido en Guatemala a poblaciones vulnerables y con la intención de expandirse a otros países. A través de inteligencia espiritual, inteligencia emocional, comunicación asertiva. Ismael Cala seguirá ajustando su brújula para llegar al núcleo de su conciencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Voz de América, Miami.